En la quinta del programa clásico, batalla de Carabobo y día del ejército, Motatán viene con el Isiro a pelear por el primer lugar. El caballo Hesby se coloca en el tercero, cuarto anda el aventurero, quinto corre el caballo Popeye por fuera y queda Huracán sí en el último lugar. El Isiro desplaza por segunda línea y se va a la punta en el clásico, batalla de Carabobo, día del ejército, temporada del 78. El caballo Motatán lo controla muy de cerca en el segundo lugar, en el tercero continúa Hesby, a diez cuerpos de Hesby corre cuarto el aventurero, después anda Popeye y sigue último el caballo Huracán sí. El Isiro está al frente en el clásico, batalla de Carabobo, día del ejército, temporada oficial del 78, siempre con Motatán en el segundo. Los primeros metros en 24 segundos exactos para los 400 iniciales, cuando van a la recta de enfrente con el Isiro adelante y Motatán no lo deja escapar. El caballo Motatán sigue a tres cuartos de cuerpo de el Isiro que va cómodo en la delantera. En el tercero corre Hesby, en el cuarto Popeye, quinto el aventurero y último, muy lejos anda el ejemplar Huracán sí. El Isiro adelante, los 1200 los pasa el Isiro en 1-12-3 y mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el caballo Motatán, sigue en el tercero Hesby. En el cuarto Popeye, quinto el aventurero, sexto y último continúa el ejemplar Huracán sí. El Isiro escapándose en la punta en el clásico, batalla de Carabobo, día del ejército, el Isiro está sacando ahora cuatro, cinco cuerpos de ventaja y pasó la milla en 1-38-2. El caballo El Isiro muy cómodo, viene para el segundo todavía Motatán, para el tercero el caballo Hesby. Pero cuando entran ya en la recta final, el Isiro se les viene de punta a punta en el clásico, batalla de Carabobo, día del ejército, 1978. El Isiro para todo el mundo, el pupilo de Manuel Medina, muy fácil el caballo El Isiro con Juan Vicente Tobar. Los 2000 metros los pasó en 2-4-4 y no hay enemigos para el caballo El Isiro, fácilmente les gana El Isiro de punta a punta. Segundo el aventurero, tercero Popeye, cuarto Hesby, quinto Motatán, sexto y último Huracán sí.